Pocas personas pues conocen el, bueno, de qué se encarga un juez de paz, ¿de qué se encarga? Este, entre otras cosas, nuestras facultades son conocer de asuntos en carácter mercantil que no excedan de 150 salarios mínimos, sí, 150 salarios mínimos, y también así, por acuerdo a usos y costumbres aquí de la comunidad, tratamos de llegar a un asunto de carácter conciliatorio entre las partes cuando hay un problema entre vecinos o entre las mismas parejas. Bueno, a veces hay oficinas especializadas en esas, bueno, es grato saber que hay una oficina encargada de esto aquí en Cantetelco, ¿no? Sí, así es, porque si bien es cierto que está la delegada de la Procuraduría de Defensa del Menor y la Familia, también muchas veces, como te comentaba, hay gente que tiene la costumbre de acudir con el juez de paz para que les apoya a solucionar los problemas relacionados con sus menores hijos, sabiendo que nosotros no es nuestra facultad, pero con el afán de que las personas lleguen a un carácter, a una conciliación, pues se le apoya en ese sentido. ¿Normalmente por qué lo visitan? Por problemas entre parejas o por problemas entre vecinos, ya sea por riña o porque un animal está molestando al vecino. Bueno, ¿y de qué hora es el horario de atención? Nosotros estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde. Se les invita a toda la comunidad en general a cualquier duda, cualquier asesoría jurídica, aunque no esté dentro de nuestras facultades, nosotros la canalizamos al área donde corresponda.